Marcial Marín, secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidad, ha llegado a Zamora acompañado por Fernando Rey para visitar los centros de FP, IES, Universidad Laboral y Ciudad de Zamora. Allí Marín ha querido destacar el papel de la formación profesional. La formación profesional enfocada a las necesidades de nuestras empresas, como muy bien se está haciendo en estos dos centros de Zamora y en todo Castilla y León, es yo creo que un eje irrenunciable en el pacto de Estado social y político por la educación. En nuestra comunidad, 40.000 alumnos cursan formación profesional, casi 600 de ellos. Lo hacen en estos dos centros de Zamora a través de ciclos formativos como cocina, educación infantil o mecatrónica industrial, donde algunos de ellos han conseguido medalla de oro en el campeonato Euroskill. El trabajo que se está haciendo en el ámbito educativo en Zamora, en todos los órdenes, estoy hablando de los exámenes de tercero, de primaria, sexto, estas evaluaciones que desde el Ministerio impulsáis como debe ser para conocer cuál es la realidad, para poder trabajar la realidad si no conocemos la realidad. Y Zamora está haciendo un trabajo sensacional. Los centros de FP, como el que tenemos aquí, como el que vamos a ver luego, el centro integrado, pero también todos los demás niveles, incluido el campus. En cuanto a la FP Dual, 41 centros de nuestra comunidad tienen proyectos en marcha y 186 empresas colaboran en ellos. Gracias. 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 Gracias.